Hola amigos, en esta ocasión les traigo un vídeo que les enseñaré cómo multiplicar por 4 la batería de nuestro teléfono Android. Para ello no es necesario en esta ocasión ni tener root ni nada, aunque si tienes root pues tienes algún privilegio especial. Lo haremos gracias a una aplicación que se llama Juiz Defender. Juiz Defender, como está escrito en la descripción, lo buscáis en el Play Store y es gratuito. Entonces tiene este símbolo, entonces como veis le damos clic y lo que hace, bueno antes de abrirlo os explico, lo que hace no es que estés jugando y te dure mucho más, sino lo que hace es que mientras tú no estás conectado, es decir, mientras está en stand-by no gasta, nada, absolutamente nada, quizás mucho de vez en cuando baja un 1%, pero yo cuando lo probé me fui a dormir y tenía el 70% de batería y 10 horas después cuando lo volví a ver tenía 70% de batería. Supongo que si esperas algo más iba bajando, pero normalmente si no lo hacía bajaba un 10% y lógicamente cuando tú estás con él normalmente pues el gasto de batería es el habitual, porque lo que hace es cuando en el momento en que lo bloqueas, internamente para todos los procesos, hace que nada gasta en absoluto, entonces es muy práctica, entonces vayamos a abrirla, el Dish Defender, cuando se abre te dice una parrafada y le damos a Got It porque dudo que alguien se lo vaya a leer y le damos a Activado, entonces se nos activa y yo recomiendo ponerlo en Agresivo, le ponen en Agresivo que eso explica que función tiene y le dan aquí abajo a Confirmar. Carga la configuración y ya tenemos el teléfono con la nueva configuración. Entonces salimos y simplemente cuando está funcionando aquí te dice una notificación que es como un escudo, no sé si verán, la pega que tiene, que creo que se puede quitar, pero no sé cómo, es que siempre tienes aquí la típica notificación que no puedes sacar, pero la verdad es que se agradece mucho porque estos teléfonos de hoy en día pues duran muy poco y entonces cuando lo tienes así, puedes estar que horas y horas y horas que lo tienes igual, entonces solo gastas batería cuando realmente lo estás utilizando, que realmente es muy interesante y lo bueno es que no hace falta ni tener root ni nada, entonces yo os recomiendo que la probéis y si estáis un poco desconfiados de que es un timo porque al principio tampoco me lo creía, entonces por eso hice dejarlo abierto toda la noche a ver qué tal cambiaba respecto originalmente y bueno, yo os digo que lo probéis.